Hola a todos, soy Tion95, estamos aquí en Kingdom Hearts 1.5 Final Mix Y bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar a cómo matar a jefe secreto Sephiroth de una manera fácil Lo voy a jugar en experto porque yo la partida que tengo la tengo en experto Y bueno, sí, pues es cierto, hay una manera, entre comillas se podría decir, no fácil de matar a Sephiroth, ¿no? Bueno, ¿cómo lo haríamos? Bien, el nivel en realidad no es muy relevante, ¿vale? El nivel que tengamos con Sora no es muy relevante Yo tengo nivel 100, pero yo cuando lo hice tenía creo que nivel 60 O sea que realmente tampoco es muy relevante de esta forma para matar a Sephiroth, ¿no? El nivel ¿Qué vamos a necesitar? Bien Para empezar las habilidades, lo más importante es las habilidades Necesitaremos habilidades que hagan que nuestro PM, nuestra magia, aumente a mayor velocidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver si encuentro... Olada mágica, ejecuta un devastador golpe final contra un amigo cercano... No, este no es Prisa de PM, por ejemplo, ¿no? Aumenta la velocidad de recuperación de PM El medidor de PM sube al luchar, permitiendo usar nuevamente la magia Es decir, conforme vayamos pegando, pues nuestra magia irá aumentando Bien Luego también tenemos... a ver, a ver, a ver... Aspirar daño Que cuanto más daño suframos, mayor no aumentará el PM Mayor cantidad de PM recuperaremos Con Céfiro viene muy bien, porque Céfiro, los golpes que tiene, quitan mucha vida Y entonces, cuanto más daño recibamos, más... Más PM vamos a recuperar Y más rápido lo recuperaremos, ¿no? Y una de las más importantes es hojas sanas Además del último estertor Que último estertor es para... Si nos da un golpe y nos llega a matar, pues que no nos mate Nos deje con un pese de vida Eso sí, nos tendríamos que recuperar rápido Para que nos llegásemos a morir en el próximo golpe Hojas sanas lo que hace Es que al recibir un golpe del enemigo Mientras nos estamos curando nosotros mismos No nos afecta ese golpe Es decir, me voy a recuperar la vida Utilizo cura sobre mí Y durante la cura no me va a afectar ningún golpe Esto sirve mucho para Céfiro Sobre todo en algunos golpes que son prácticamente inevitables, ¿no? Por ejemplo, cuando utiliza el fuego Que invoca fuego a cerro de dos Siempre que estemos dentro nos va a afectar dos golpes Pero en este caso, si usamos esta habilidad Pues nos afectaría solamente uno Bien, hay que ponerse la máxima cantidad de este tipo de habilidades Como he dicho, ¿no? De aspirar daño, prisa PM, todo esto, ¿no? Y bueno, el equipo Lógicamente, tenemos que intentar ponernos nuestra mejor arma Yo lo hice con la rosa Porque a mí la verdad que la magia tampoco es algo que a mí me interesa mucho Y... Para mí, para mi opinión, es la segunda mejor arma del juego La primera, lógicamente, es la arma artema Es la mejor que hay, sin dudarla Pero bueno Podéis utilizar el arma que sea realmente Siempre y cuando Lógicamente tenemos que intentar utilizar nuestra mejor arma Para que veáis, yo lo voy a hacer con la rosa Porque es que la hice la primera vez Tenía, creo que era cincuenta y poco de ataque O sea que realmente tampoco Es lo que digo Lógicamente, voy a tardar más en hacerlo Pero que no es algo Que diga, pues como no tengas esta arma buena Pues no te lo vas a hacer No, realmente Contra estas habilidades y un equipo Bueno, el equipo que mejor tengamos Pues lo podremos hacer Bueno Pues vamos a ello En el mismo combate de platino Y vamos a matar a Céfiro A ver, si Yo espero que esto sirva A mí me ha servido de mucho, la verdad La verdad que sí Me ha servido de mucho Vamos, supongo que ahora otras tácticas Pero Esta es la forma con la que yo me lo hago Y creo que una manera bastante fácil Que cualquier persona se lo pueda hacer No hace falta ponerse ni siquiera a Ero Porque Mientras tengamos siempre PM O tampoco va a ser mucha falta ¿Veis? Utilizo esto Y ya el segundo golpe no me ha dado Oh, es Céfiro Nos recuperamos Como habéis visto Gracias a la habilidad esa Pues no me ha llegado a matar Otra vez No me afecta Nos recuperamos otra vez No me afecta Y como podéis ver Incluso a nivel 100 Céfiro En experto ¿Vale? No estoy hablando de experto En otras dificultades No sé cómo irá Porque nada que me lo ha hecho un experto Supongo que también te quitará bastante vida Por eso Esta habilidad Pues Nos ayuda Es decir que Es muy conveniente Llevar un elixir En nuestro equipo Porque Céfiro Tiene una habilidad Que si no la conseguimos evitar Como esta A ver La que estáis haciendo Pues eso Si la llega a completar Nos saldría un aro encima Y al terminar Lo que sería el ataque Pues nos quitaría Todos los temes que tengamos Y nos dejaría con un PS de vida Por lo tanto Si tuviesemos un elixir Pues haría una ayuda Bastante grande En este momento Hay que intentar Evitar este ataque Lógicamente Porque un elixir No es algo Fácil de encontrar Ni fácil de crear Por lo tanto Hay que intentar No malgastarlo O intentar gastarlo Lo menos posible Por eso Hay que estar atento A esa parte Bien Yo he visto Mucha gente Diciendo que hace falta Nivel 100 Para Céfiro Que hace falta Lartema Para vencerlo Vamos De nada No hace falta para nada Bien En esta parte No tenemos facilidad De atacarle Hay que esperar A que termine su ataque Aquí empezará A tirar meteoritos Desde el cielo Y bueno Pues aquí va Si no podemos No pasa nada Tenemos las habilidades Necesarias para aguantarlo Básicamente Esto Pues hacemos 5 Curado Y ya no nos afecta Ahora viene la parte En la que Céfiro Se convierte En el señor Céfiro Matador de personas Desperto Se convierte En el puto amo Recuperamos 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 No os preocupéis Por gastar magia De verdad Si tenéis las habilidades Estas No os preocupéis Por nada Y listo Os hemos matado A Céfiro Habéis podido comprobar Que es bastante Fácil Realmente Como yo lo he hecho Al menos Es bastante fácil Y bueno Pues espero que os haya servido El vídeo Espero que podáis Matar A Céfiro Que tengáis suerte Por supuesto Y bueno Pues nada Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós No os preocupéis No os preocupéis Están